Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Georgina Martínez. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, les contaré algo. Soy coordinadora de la Barra Infantil de Radio Sinaloa, o sea que me gusta contar cuentos. También promuevo la lectura, soy tallerista en cuestiones de experiencias lectoras y también soy editora del periodo infantil Alas de Papel, donde los niños de Sinaloa escriben. Pero eso no es lo más importante. Lo importante el día de hoy es que vamos a hablar del hábito a la lectura. ¿Qué es esto? Es un libro. Los niños se preguntarán, bueno, ¿dónde está el dispositivo? ¿Dónde se enciende? ¿Dónde podemos...? ¿Dónde está la pantalla? ¿Cómo le cambio? ¿Verdad? Esto es un libro. Una experiencia única que pueden vivir sus hijos, sobre todo en esos días que a lo mejor usted tiene un poquito más de tiempo y que puede empezar por este hábito tan bonito que es la lectura. Un hábito que te va a despertar la imaginación, que te va a conectar con el mundo y sobre todo que te va a fomentar la imaginación. Mucho se ha hablado de esto y para conectarse con un libro puede ser que no haya recetas porque el libro viene en nuestras vidas y no se luce de manera distinta. Pero sobre todo a los niños es muy importante. Voy a darles por lo menos tres, tres puntos que les pueda ayudar a que los niños empiecen a leer. Punto número uno, vamos a escoger un libro. Sí, acompañado, si es posible, de tu hijo y también tienes que tomar en cuenta la edad de tu niño y también los gustos porque no le vas a pretender que lean Don Quijote de la Mancha, que es un gran libro, a un niño pequeño o a un niño o a una persona que jamás ha leído. Hay que ver cuáles son sus gustos. ¿Te gustan los dinosaurios? ¿Te gustan los extraterrestres? ¿Te gustan las historias que dan miedo? ¿Te gustan las dejadas, las de princesas? Bueno, es necesario que tu hijo se acerque primero a un libro que sienta, que le jale, como dicen los jóvenes y una vez que lo escoja, ahí está. Ya tienes tu libro, ya se lo obsequiaste, ya lo buscaste. Ese es el primer punto. El segundo punto es, vamos a leerle a tu hijo en voz alta compartir esta lectura, es decir, cómo voy a leer el cuento para que sea atractivo, cómo voy a atrapar al niño. No es necesario que seas actor, no es necesario que seas el mejor cuentacuentos del mundo. Porque, ahí te va una idea, el mejor cuentacuentos del mundo eres tú. ¿Por qué? Porque eres tú el que le vas a contar con todo tu amor, con toda tu honestidad, el cuento a tu hijo. Empieza por modular la voz. Había una vez una bruja llamada Mariquita, por ejemplo. No es necesario hacer las grandes voces, pero sí lo que salga de ti. Punto número tres, y esto es muy importante. Hay que acompañar a tus hijos en la lectura, sobre todo a los más pequeños. Desde un pequeño libro de un bebé, que puede ser de tela, que tenga muchos dibujos, que ellos puedan tocarlos, hacerlos sentir que el momento de la lectura es compartido. Pregúntales, hey, ¿te gustó el libro? Acompáñalos de vez en cuando. Obviamente que a los más grandes, a lo mejor, los dejarás que un niño de 10, 11, 12, lea solo. Pero sí, es importante que no solamente les des un libro, sino también les des la experiencia lectora. El momento único en que ambos comparten la historia que leyeron. Ese momento de afecto, ese momento de alegría que puede significar la experiencia lectora. El libro se lee de diferentes maneras. Se lee su portada, se toca, se percibe el aroma de las hojas, se ven las ilustraciones, se lee la historia, pero también se vive la experiencia lectora. Estas son mis recomendaciones y espero en alguna otra ocasión poder conversar sobre el apasionante mundo de la lectura. Soy Georgina Martínez y nos escuchamos muy pronto.